Este evento lo que hace es trasladarlo un poco a una época, bueno, que muchos de nosotros no vivimos, una época donde recién aparecía el automóvil, que era un objeto que comenzó a ser de culto y en realidad estamos contentos de que este premio se pueda realizar en nuestra ciudad. No solo permite mostrar eventos atractivos para el turista y el vecino de Tigres, sino también hacer conocer a nuestra ciudad las potencialidades que tiene nuestro Delta y todos nuestros destinos como el Museo de Arte de Tigres y también que todos los turistas y vecinos puedan venir a visitar esta muestra. La entrada al museo es gratuita, pueden visitar tanto la obra permanente como muestras que se dan temporarias de distintos artistas con muestras de calidad que hacen, bueno, aparte de la belleza arquitectónica de este museo, que puedan disfrutar de las obras tanto propias como de las muestras temporarias. Y es lo más magnífico que podemos hacer con los coches, el asunto es que podamos hacerlo durante mucho tiempo, eso es lo más importante y con el apoyo de todos los municipios que son ellos los que nos permiten realmente hacer este tipo de eventos, ¿no es cierto? Siempre se respeta el recorrido original, no es tan fácil manejar estos autos entre el tránsito, pero año tras año demostramos que se puede y se puede hacer también con seguridad. Es la manera de preservar los autos y que la historia siempre esté presente. Es como volver el tiempo atrás, ¿no? Con estas máquinas, un poquito complejo en función del tráfico que hay, pero básicamente sentirse acá, uno se transforma y dice, bueno, estoy en 1916 y eso es bárbaro. ¡Gracias!